Va a haber spoilers, entonces, este, si no han visto la película... Ajá. Ajá. ¡Hola! Hola, yo soy Ari. Y yo soy Julieta. Y hoy vamos a hablar de la película de Interestelar. ¿Te gustó la película? Me encantó, fue una de las mejores películas que he visto, primero... ¿Súper dice eso? No, es en serio, o sea... Me encantó, me encantó el Niños de la Galaxia. O sea, dije que es una de las mejores películas, pero Interestelar, así como que... Por mí, así, por mí. Estos Borrines de la Galaxia, yo soy Interestelar, la verdad. No, la verdad, sí, está súper perrísima. Yo, de verdad, espero que esté nominada a un Oscar, porque la verdad, sí se lo merece. La actuación de Matthew McConaughey estuvo perroncísima. Pensé que iba a ser algo parecido a la película de Gravity, pero pues no, nada que ver. Y, de hecho, preferí esta película a la de Gravity, si es que estamos hablando de este tema de astronautas y el espacio y así. ¡Ay, y luego salió MacDemon! ¡Salió MacDemon! MacDemon está bien padre, porque yo, la verdad, no sabía de quién estaban hablando cuando hablaban del Dr. Mal, ¿cómo se llamaba? Sí, ese. Ajá, y cuando abren la bolsa, y me la quedé viendo y digo, sí, güey, ¿quién es? Y ya, ¿qué salió? Dije, no manches, que es el Dr. Mal. Algo de ahí me gustó bastante lo que dijo Murphy, cuando ya estaba anciana y se estaba muriendo. ¿Eddie Murphy? Sí, me refiero a mi corazón que cuando abren la puerta está toda la familia y ella ve a su papá y empieza a llorar. Fue como un... Fue como un... ¿Por qué interés estén la verdad? Porque juegan con esos sentimientos, eso no se hace. Cuando se estaba muriendo el señor este de la hija de... Sí, ¿cómo se llama? Este... ¿El Master Wayne? Alfred. Alfred, cuando se estaba muriendo y yo así tenía muchas ganas de llorar y cuando dijo... Que no, yo mentí y así de... Entonces te dan ganas de... ¡Ay, yo me quedé! Fue como que la gremita se excione y yo, ¡muere! Sí, hasta disfrutas, yo también me quedé así como que ¡ay, qué bueno que te estás muriendo, maldito! Cuando tú ves esa escena y ves que el papá era el fantasma, es como que te rompe más el corazón. Y cuando actualmente Murphy se ponió del reloj, pudo descifrar la ecuación de la gravedad, yo me quedé así de... ¡Oh, qué feo! Cuando están entrando al... ¿Al planeta donde hay olas? No, 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 no. No, cuando entran al tubo este... ¡Ah, el gusano! ¡El gusano! Ajá, me recordó cuando... No, porque mi mamá me regaña. Está en la mamá. En la película de Donnie Darko también habla sobre este viaje en el tiempo, que se puede viajar en el tiempo a través de estos... Pero el punto es que yo sí creo que sí se puede viajar al futuro, ¿sabes? Tú no vas a saber porque tú eres de allá de Jalisco, pero los que somos de aquí de Tijuana, no sé si alguna vez... No sé si alguna vez fueron a este Parque of Exploration, que estaba por Rosarito, ¿no? ¡Ay, yo sí he ido! ¡Ay, pero antes! Sí. ¿Cuándo estaba yo en la primaria? Yo tenía siete años. ¡Ay, pero yo tenía... no, pero es que no! ¿O sí? No sé, bueno, no sé si... ¡Ay, no quiero discriminar a la gente! ¡Yo sí he ido! Bueno. En donde te metes a una... ¡Sí, de eso estaba hablando! ¡Ay, entonces sí! Pero pensé que te habías mudado hace como... Yo me mando de vacaciones aquí. ¡Ah! ¡Ay, pues yo no sabía! ¡Uy! Bueno, me... ¡Gocísimo! Pero, ¿sabes? No, no es la primera vez que... ¡Gracias, amigo! ¿Qué tenemos? Maquillaje, ya. Uso Head and Shoulders. Head and Shoulders. Quiero papas, espero. Yo también creo. Ya sé, ¿no? Ya están frías. Ya están frías. ¿Listo? Pero no tenía tanto romance como... Como Aerosmith. ¿Aerosmith? Ajá. Digo, con... Perdón, es que Aerosmith... Es que sacan una canción de eso... Con Armageddon. ¿Nunca viste esa película? ¿Cuál? Armageddon. Armageddon. ¡Armageddon! ¡Armageddon! Para que lo explotan, para que el cometa viene acá a destruirnos... ¿Qué tú sabes? No, tú dices a nada que te sale a saber, hermano. Pues no me suena. ¡Ah, no! ¡Ah, me muero! ¡Ah, y esa película, la de Iron Man, a mí se tiene es de... No, entonces la pusieron en el soundtrack. No, la hicieron para... No, no, no. Es que en el video de Aerosmith sale que están como en tenerte. ¡Ay, otra vez! ¡Ya, mami! ¡Chilados! Cuando diga grosería, saca por mí. Porque luego, mi mamita se enoja. Y me dice... Ay, Ari. Censuraré a tu cosa esa, ¿eh? Ten cuidadito. Uy, mami, cuánto quisiera, pero... Tiene vida propia, lo siento. Conclusiones. Críticas. Con conclusiones. Críticas. Se supone que esto que estamos dando es una crítica. Constructiva. Tu te pones demasiado. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Ya sabes como es Julieta, que le encanta hablar de ténis y esas cosas. Ah, rebasó Guardians de la Galaxia. Bueno, cada quien tiene sus opiniones, pero para mí yo siento eso. Y la verdad, yo le doy como... Cinco... Cinco Galaxias. De cinco. Sí. Como en ese video de Guardians de la Galaxia, cuando decíamos Galaxia y ponía la fotografía de Galaxia. No, ya. ¡Ay, ya! ¡Te estresamos, Miki! Me encantó. Galaxia. 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 ¿A qué no? ¡Ay, es mi matraca! ¡Sí! ¡Mi matraca! ¿Los gusanos tienen manos? Sí. ¿Podrías tomando la foto de los gusanos? Uy, ¿has visto cómo hacen popol las serpientes? ¡Coño, te joder! ¡No! Tienen... hace que toque, esta es la pancita. Así, ¿no? Y tienen así como... Se levanta esto como un triangulito y sale la popó así bien chiscoso. ¡Ya no voy a hablar de popó, pues! ¡Voy a dar mi conclusión, vi! Tienes que estar aquí para dar la conclusión. Ya sabes... No, no, no. Te lo prometo. Una disculpa. Le voy a dar... Diez... Ah... No sé qué darle. ¿Diez bocas? ¡Ah, no! ¡Ah, no! No. Le voy a dar... Este... Le voy a dar diez... Mati Macanegis de diez. ¡Porque se lo merece! ¡Bravo! 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 Interestelar. La verdad, sí, este es... ¡Ah, no! Es más, le doy mil de mil. La verdad, sí, está perroncísima. Pues sí, mil de mil. Y vayan a verla. Está súper perra. Voy a empezar a decir recordar. Es por tu culpa, no nos dejaste comer. Bueno. Ok, si les gustó el video, no se les olvide... ¡Aaay, Vicky! Si les gustó el vi... Ya, ya, proceden. Si les gustó el video, no se les olvide poner... ...juzgar arriba. No se les olvide también comentar. Y si quieren compartir, pues la verdad, nos ayudaría bastante. Bastante. Y que este es un nuevo proyecto, así que... Pues sí, es el nuevo, pero... ¡Ajá! No sean el nuevo, pero... No sean culéis, apóyennos. Qué raza grosera. Ah, la verdad, sí nos importan mucho sus comentarios y aunque sean como dos o tres, los leemos. Y entonces... Con mucho amor. Con mucho amor. Así. Compartan el video en sus redes sociales y esparcen la palabra sobre el test de Vestel, porque nuevos proyectos van a venir, entonces estamos muy emocionados. Y... Y pues ya. Me voy a hacer bien. ¡Friendship always wins! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!